Después de todos estos años Me he dado cuenta que no vale la pena Aguantar tanto tiempo de engaños Y la verdad que lo sepa ella Yo quiero ver si su amor es capaz Que tenga orgullo, que tenga el valor Si fue capaz de entrometerse aquí Que dé la cara y conozca su error Yo quiero ver si te entrega su vida En las buenas y en las malas sin medida Que te espere en cada madrugada Y que aguante tu vida desordenada Tus borracheras, tus amigos y trasnoches Tu mal carácter, tu infidelidad Tus porquerías, tus mentiras, tu desorden Y tu impotencia a la hora de amar Con mucho gusto yo le doy mi lugar Me quita el beso que tenía que cargar Que se quede contigo Que lástima me da Yo quiero ver si ella aguanta lo que yo aguanté Y quiero ver si ella te ama como yo te amé Si al final de cuentas ella me hizo un favor Que se quede contigo Que se quede contigo Y que sufre como sufrí yo Yo quiero ver si te entrega su vida En las buenas y en las malas sin medida Que te espere en cada madrugada Que aguante tu vida desordenada Tus borracheras, tus amigos y trasnoches Tu mal carácter, tu infidelidad Tus porquerías, tus mentiras, tu desorden Y tu impotencia a la hora de amar Con mucho gusto yo le doy mi lugar Me quita el beso que tenía que cargar Que se quede contigo Que lástima me da Que se quede contigo Qué lástima me da Con mucho gusto yo le doy mi lugar